Música Los legendarios saicos Me han hecho el honor Dos de ellos De venir aquí Interrumpiendo su ensayo Terminando su ensayo Todo está ok El sonido está muy bueno Este espectáculo va a ser mañana De eso vamos a hablar Con Erwin Flores ¿Cómo estás Erwin? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias Y Pancho Guevara ¿Cómo estás Pancho? Muy agradecido Chema Muy bien, muy bien ¿De dónde es ese video? No sé si es de México Un ensayo en México O en España No sabemos O en España Sí Bueno, estaba comentando yo Al comenzar el programa Lo que dice el diario ABC Lo que dijo en su oportunidad El diario ABC de Madrid Un importantísimo diario En lengua española El punk rock No nació angloparlante Ni surgió en los 70 Lo hizo en 1964 En Lima, Perú Donde cuatro jóvenes Formaron los saicos El secreto mejor guardado De los 60 Según muchos estudiosos Casi medio siglo después El fantastic drácula carnival De Benidorm Ha sido testigo De su reunión Ustedes actuaron ahí Sí El punk rock A inicio de los 60 ¿Ustedes qué piensan? Yo me siento pequeño ¿Te sientes pequeño? Claro Porque es un honor tan grande Es tremendo Obviamente Es un movimiento musical importante Y si se nos considera De esa manera Lo cual yo no estoy Completamente de acuerdo Con lo demás Pero se nos considera Que fundadores del punk Yo creo que éramos Un pasito antes del punk Un pasito antes del punk Proto punk Que es lo que le decimos nosotros Ya Proto punk Claro Lo que pasa es que Esta canción tan característica De esto Demolición Demolición Como que les dé ese tono A ustedes un poco Claro Eso es un hit Exacto Eso es un hit Además con una vigencia De más de 50 años En efecto Un hit extraño Raro Es muy raro Chema Y continúa Teniendo mucha difusión El tema Y lo están grabando Bandas de muchos países Yo tengo un disco sueco Y está Demolición Incluida En los temas ¿En sueco? ¿Cantado en sueco? En sueco Exactamente ¿En sueco? En sueco Increíble No me acuerdo El nombre de la banda Es una banda extraña Pero me enviaron ellos El on play Qué bestial ¿No? Ustedes se han convertido En una banda de culto Como dicen los jóvenes Es un decir Muy fuerte Es un nicho Claro Eso se llama Tener un nicho Dentro de la música Unos súper clásicos Además de gente Que no los escuchó Ustedes Creo que ni si sus papás Los escucharon No, no Eso es muy interesante Porque nuestro público Son chicos de 15 a 20 años Mayormente ¿Por qué ocurre eso? Te voy a decir por qué Porque antes del año 2001 El mundo no sabía de nosotros El Perú supo en los 60's Y el mundo no sabía Pero a partir del 2001 Que se publicó en España Nuestra música Y con la difusión del internet Exacto Es la que nos ha dado Esta fama internacional ¿Y con quiénes? Con los jóvenes Porque para ellos Somos una banda nueva No una banda vieja ¿Entiendes? Ustedes se deben sentir muy bien ¿Ah? Cuando chiquillos de 15 De 16 años Los aclaman Gratifican Pero eso debe ser Algo fantástico Pero imagínate No es ser psychos una vez Sino dos veces En la misma vida Porque esto es una refundación Exacto La del 2001 Es una refundación Exactamente ¿Cómo fue que llegaron A grabar ese disco en España? ¿Cómo fue la cosa? Ese tema Es grabado en el año 65 Lo de España Es una actualización Remasterización Ah, de la misma grabación De la misma La remasterizaron La remasterizaron Exacto Ajá Y España Más mérito todavía Ojo Bueno, sonábamos mejor Entonces que ahora Porque éramos más jóvenes Pero ahora hay más computadoras Peguillas, aparatos Altoparlantes Y no sé qué Exactamente Sí, sí Mucha técnica Más muletas Señores ruedas En esa época Todo esto era un poco artesanal todavía Exacto Sí, sí Un poco, ¿no? Totalmente artesanal Totalmente artesanal ¿Te acuerdas cómo grabamos Camisa de Fuerza? Ya ¿Sabes? Nos conectaron a la consola Del estudio Y no escuchamos lo que tocábamos Solo escuchamos la batería Sin escuchar las guitarras Hicimos la canción ¿Te imaginas lo primitivo que era eso? Es increíble Eso era pues música de garaje Digamos Eso es lo que es Se llama música de garaje Propiamente dicho Eso es lo que es Claro Pero ustedes por supuesto En ese momento ¿Qué querían de la vida? Tú, Pancho ¿Qué tenías en mente? Por ejemplo Mujeres Mujeres Hasta ahora supongo ¿No? Sí, caramba Estamos felizmente casados Estamos bien casados Sí Pero ¿Qué te impulsa a esa edad A hacer las cosas? La juventud Y el ímpetu Que uno tiene De llevar adelante Y hacer todo ¿No? Te llevas de encuentro Todo Y con papi Y con Erwin Y con Carpio Rolando Carpio La fama también era atractiva Eso es muy importante Sí Realmente En los 60 En el año 65 Nos era difícil Caminar las calles de Lima Sin que la gente Se nos acercara De buenas o de malas Algunas veces De malas también La fama trae eso ¿Viste? Ambas cosas No lo sé También Pero hay mucha agresividad También en algunos casos En este momento Nuestra fama Es inmensamente Más grande Pero lo que ha ocurrido Con ustedes Es que claro Todos los grupos Que hay miles Millones De bandas de garaje De bandas de barrio Y todo Llega un punto En el que dicen Bueno hasta acá llegamos Y de vez en cuando Nos tomamos un trago ¿Te acuerdas? Cuando casi debutamos En el teatro No sé qué Claro No Ah por eso Pero ustedes han renacido Ah Y mañana se van a dar cuenta Ustedes ya han actuado Con público juvenil Pero lo de mañana Va a ser algo Monumental Monumental Esa es la palabra Monstruo Va a ser Monstruo Y va a ser Un reencuentro De ustedes Con Con el público peruano Con el público peruano Que es una gran maravilla Eso es un honor Extraordinario ¿Cómo se van a emocionar Ustedes? Los políticos Generalmente No le dan importancia A la juventud Sobre todo porque se vota A partir de los 18 Y antes era peor Se votaba A partir de los 18 Ya O sea es una cosa extraordinaria Yo lo considero extraordinario Yo vivo en Estados Unidos Hace 40 años Hace 40 años Estuvias en Estados Unidos Sí Claro ¿En qué circunstancias Te vas tú allá? A políticas Políticas Velasco Alvarado Perdimos todo Con Velasco Alvarado Y teníamos que emigrar Teníamos algunas cositas Y las leyes Que se emitieron Agrarias Pesqueras Industriales Al final dices Me voy antes que Antes que me tiren al mar Dime una cosa ¿Y tenías familiares allá? Tenía a mi hermano Harry Ya Vivía allá hace tiempo Sí Y bueno Al final En un sentido personal Fue una gran cosa Que sucediera Esto a mi familia Que Que tuviéramos que salir A buscárnoslas por el mundo Porque Me permitió Hacer muchas cosas Que jamás me hubiera imaginado No te hubieras imaginado Cuando llegaste Ya tenías una chamba Ahí esperándote o no? No, no Cuando llegué Sabes cómo me ganaba la vida Tocando la guitarra En bares y restaurantes Y cantando Canciones de Palito Ortega Que Leonardo Fabio Que Rafael ¿Y qué te daban? Propinas? Tips? No, no No me pagaban Por cantar Pero mientras Mis amigos eran mozos Yo era el cantante Ya Y luego Pero luego tuve la suerte De conseguir una beca Y estudié Y me hice profesional Y tenía una buena vida La vida Después del primer ciclo Exactamente De los saicos Después de ser saico Paré de hacer música No volví a tocar Nunca No volví a agarrar una batería Hasta después de 40 años Que nos hemos vuelto a juntar Y yo sí Me permanecí en Lima Me quedé en el Perú Hice una carrera Trabajando en Lima Y me fui muy bien ¿Qué trabajabas? Construcción ¿En construcción? Sí, en vivión ¿Se casaron? Etcétera ¿Casados? ¿Hijos? ¿Nietos? ¿Con hijos? Claro ¿Y cuando le cuentan a sus hijos ¿Cómo eran ustedes? Para mis hijos es un fenómeno Porque ellos no sabían Que yo había tocado en una van Imagínate Esto es un espectáculo Sí, sí, sí Mis hijos recién En la universidad Se han enterado Que yo había estado En una van ¿Alguien les contó eso? Daniel F. Tocó en la Universidad de Lima Y mis hijos lo vieron Y ellos ya habían escuchado Demolición En alguna oportunidad En la casa Ah, habían escuchado En la casa Sí, pero no una cosa Muy, muy, muy Muy simple Pero ya Con Daniel F. Que él siempre Le daba Demolición Claro Y ahí ya vinieron a la casa Y me contaron Hemos escuchado En la universidad Demolición Pero ni discos Muy poco Teníamos en la casa Un par de discos ¿No? De la época Yo no tuve discos De Los Saicos Hasta el año 2001 O 2000 Que en España Hicieron un LP Un long play De todas nuestras canciones Y después de 20 30 años 30 años Acabé escuchando nuevamente A Los Saicos Dime una cosa Tú tienes hijos Tengo dos Una hija y un hijo ¿Cómo les has contado? ¿Qué historia? Bueno Mi hijo toca rock and roll también Ah, bueno Y hace sus propias canciones Bueno No creo que va a llegar A ser Los Saicos jamás Pero tiene su banda Y todo Y mi hija ya sabía De acá Ella ya estaba En la época La primera era De Los Saicos Ya estaba Más o menos Grandecita Y enterada Más o menos En la época Más o menos Así Más o menos De acá Más o menos No mía salve de esto un privilegio un privilegio lo que siento me han contado estos muchachos una anécdota espectacular y cuando actúan en España, llegan unos niños de 12 años me dice que les piden autógrafos entonces Pancho le dice, pero quien te ha contado esto a ti tu abuelo tu papá, no, 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 ni mi papá ni mi abuelo yo me he aprendido la canción y se escaven las letras las canciones y el fenómeno que cantaran viejo y enfermo que es un tema que lo hemos hecho primera vez en España y ya lo tenían eso se debe a internet se puede ver a internet pero claro en internet hay un montón de cosas pero no todos los chicos se saben de memoria todas las cosas se saben algunas, porque ahí viene el criterio ya selectivo mi memoria en que se puede ocupar en las cosas tengo que ser una selección en lo que te guste en lo que me gusta si me gusta si no que suerte tremenda emoción tú dices privilegio Chema yo pienso que es una suerte bárbara es una suerte una suerte ambas cosas mi capitán ambas cosas mi capitán Erwin y Pancho muchas gracias a ti hombre muchas gracias que les vaya muy bien muchas gracias y si no es una suerte bárbara no ¡Gracias!